A mí no me gusta felicitar a Medellín ni Antioquia ni que nos feliciten porque aquí no hay victorias tempranas. Pero si nosotros cambiamos las medidas o si la gente no sigue disciplinada, la situación puede ser otra. Hasta el 26 de marzo que nosotros teníamos hasta 16 casos por día y bajamos a tener uno o dos casos por día. Una vez se pararon los vuelos, una vez empezó la cuarentena, una vez empezó el aislamiento estricto, una vez empezamos a montar todas estas pruebas de laboratorio y a hacer pruebas en las casas y a visitar la gente en su casa y a llamarlos todos los días a ver si sí están en la casa o si salieron y violaron la medida de aislamiento. Entonces en su conjunto todas estas acciones, el compromiso de las instituciones de salud que ha sido maravilloso y la capacidad del territorio para que haya acceso universal al servicio de salud. Que la gente que lo requiera encuentre una cama habilitada y que encuentre profesionales de alto nivel académico atendiendo cada uno de los casos por complejo que sea. Yo pienso que la suma de todo eso da este resultado, pero es una foto de un día, por eso no nos gusta que nos feliciten ni que pregunten qué pasa en Antioquia, porque hasta el momento vamos bien, pero hay que ser conservadores y precavidos.